Si haciendo tapping no encontrarás, no es que basura que mirar Don't worry, be happy, si la iglesia no quiere casar a los gays en el altar Don't worry, be happy Si por la noche te echan del bar, por ir borracho y que mata Don't worry, be happy Por la mañana toca currar, al puto jefe quieres ahorcar Don't worry, be happy La, 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 la Duro con la vida, no de ni un paso atrás Duro con la gente, que no deja respirar Dale, 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 acción Duro con la vida, no de ni un paso atrás Duro con la gente, que no deja respirar Dale, 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 acción ¡Vamos! Si tu marihuana se va a acabar, no te preocupes que aún hay más Don't worry, be happy No me juzgues y sé feliz, vive tu vida y deja vivir Don't worry, be happy Y esto es de loco, y esto es de loco Y este mundo está al revés Y esto es de loco, y esto es de loco Y este mundo está al revés La, 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 la 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 la